¡Vamos! 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 ¿No pensabas que iba a llevar a la bella? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino. Y yo soy Capi. Y hoy venimos con un reto bastante, bastante chulo, el cual lo hemos llamado Zlatan Challenge. Lo que vamos a hacer el día de hoy amigos, va a ser imitar, tratar de igualar aquel golaje caso épico de Zlatan en su debut con el Galaxy. Vamos a hacer tres series de cinco tiros y obviamente el que haga más anotaciones acertadas va a ser el ganador. Y como todo reto tiene un castigo, el perdedor le dará al ganador la cantidad más o menos de dos mil pesitos. Todo mi sueldo ya se está yendo en este reto, ¿eh? Dos mil pesitos le dará al ganador. Puede ser. Me va a doler si pierdo, de verdad, ¿eh? Tuvimos que apostar algo fuerte para nosotros. Tal vez para algunos se le dará poquito, para algunos se le dará demasiado, para nosotros es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Es mi sueldo de YouTube. ¡Oh! ¡Oh! Así es amigos, dos mil pesitos. Vamos a ver quién se lleva este reto. Esto es tan fuerte, esto es tan fuerte. ¡Vamos a darle con este reto! Voy a comenzar a abrir este reto, amigos. Este famosísimo Slatan Challenge. Recuerden que son cinco tiros. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Ay! ¡No puede ser! Le metí mucha elevación, amigos. Ahora vamos por el segundo. ¡Lástima! ¡Lástima! Tiene que salir, amigos. ¡No! 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 Es que ese tipo está enorme, amigos. ¡No! 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 Amigos, ahora va con mi primera participación. El Capi no hizo ninguno. Es chafísima. Es pésimo. Les voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Resetivo, amigos! ¡Á répandate! ¡Sin miedo! Bien amigos va mi segunda participación Ya supe mas o menos como estaba Esta onda de los tiros Ahora si vamos por la victoria Este es el bueno Este es el bueno Ahora si amigos No puede ser Ese capi es pésimo De verdad que no se como le hace Pero su pierna supuestamente hábil Ni da para ni una Segunda participación amigos Ahora si vamos a meterla Porque esto ya me esta aburriendo Estoy ya estoy harto Vamos a llevarle al capi Ahora si como pegarle al balon Como es le atan ¡Suscríbete! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quinta, quinta! Un golecito, amigos Me llevo este reto O sea, amigos, va mi última participación Aquí hay de dos O lo empato o pierdo ¡Fatal! 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 Lo que no les dije, amigos Es que todo esto lo quería hacer interesante Por eso estaba fallando a propósito Quería darle una final cardíaca a esto Como vieron, el Capi hizo un gol en esta serie Yo tengo que hacer dos Para ya eliminarlo Derribarlo Vamos a darle ¡Saltadito! 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 ¡Ay, güey! Segundo, amigos Segundo Ahí está ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí! ¡Quinto balón! ¡Si lo meto! Me llevo esta serie Elimino a ese carnal ¡Listo! Dos mil pesitos aquí la aquí en mi bolsita amigos amigos que bien se siente el sabor de la victoria que voy a tener dos mil pesitos en mi bolsita para comer para pasarla bien para que vean que soy de palabra amigos aquí está es horrible es horrible hay que contarlo porque si no cien cientos quinientos mil mil quinientos dos mil déjalo reviso porque si no verdaderos todos si es verdad bastante amigos les recomiendo que no lo hagan en casa y más si son todos ahorros si es tu paga es tu mensualidad no puede ser amigos espero se haya encantado este reto bueno aquí no le gustó practiquenlo con sus amigos sin apuestas tan agresivas inténtenlo para que mejoren su tiro vayan practicando esa potencia y por supuesto que un día lo hagan en un partido y se vean como todos unos cracks y amigos y también recuerda darle like amigos si quieren ver más retos como estos más retos amigos donde el capi ya ha sufrido bastante ya vieron lo de la vuelta amigos que corrió después ya ha sufrido bastante en este durante este mes ando salados alguien de aquí del público que me pueda hacer una limpia o algo con el hashtag limpia para el cambio para que ya gane mínimo un reto porque ya comenten aquí en la parte de abajo que les pareció el vídeo amigos y por supuesto suscríbanse para ver más vídeos de retos tutoriales de fútbol y de freestyle aquí con los titanes así es amigos yo soy el vecino yo soy capi y nos vemos en un próximo reto vídeo lo que ustedes quieran bye 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 y